Un fuerte aplauso a Diego Mesabio, que está con nosotros. Mirá qué recibimiento. Mirá, qué recibimiento. Esto Andy Kuslesov no te lo hace. No, ahí está. Casi me gano el cuadro, pero me lo sacaron. ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias. Un aplauso, señores. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Bien, perfecto. Bien, me hago por un Tiranosaurio Rex. Sí, 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 en cuota. Estaba con muleta recién, no le hicimos el trabajo por eso. Me corté el tendón de Aguirre jugando al fútbol. ¡Qué dolor! Sí. ¿Dolió? Cuando se me cortó, no. Creían que no estaba cortado, porque me fui de la cancha caminando, me fui a la clínica. Ah, porque estabas caliente, estabas... Sí, pero después de la operación casi me muero. ¿En serio? Sí, muy doloroso. Muy doloroso. Ah, pero por eso, que estabas doloroso. El postoperatorio. Sí, 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 el postoperatorio. No, me puedo dejar todo lo que sé, es una declaración jurada. Casi me muero, ya te corren. Casi me muero en la operación. ¿Para cuánto tenés con muletas y eso? Y ya me cortaron el yeso, tenía hasta acá un mes con el yeso, hasta la ingle. Y ahora nada, me sacan el yeso a la semana que viene y tengo un mes y medio más con la bota. Sí. Dos meses para volver a caminar. ¡Qué tremendo! Compadre. ¡Qué cosa! Bueno, vamos a la pausa. Lo que hago para... Ya está. No, voy a hacer el chico. Acá me llama la atención, porque cuando te vendimos en el anterior bloque, la cantidad de... Diego, me salió el amor de mi infancia. Dice Natal Lourdes, por ejemplo. Bueno, saludos para Lourdes. Pobre, ¿no? Pobre Lourdes. Mirá, el amor, mirá. Ahí está. Sí, me acuerdo del pelo largo. Yo te digo, qué triste el paso del tiempo, ¿no? Mirá qué lindo pibe. Decímelo a mí. Caí en muleta. Cuidando al invitado. Qué claro. El nuevo programa de José María Líctora. Un hijo mirando al invitado. Descripción gráfica. Pará, pero te lo tomás con rumor. Y si no, sería grave. No, pero en serio, está bueno. Recordamos a Diego Mesaglio, porque era tan bueno y sí, querido Mesaglio. Estaría enganchado de la patente de un camión en Panamericana. No, no te podemos poner ni el pianito, porque te está quedando el rito. No, 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 pero ya está. Ya está, me cansa porque entro y hay gente con la que laburo siempre, toda la vida, y me dice, Uy, ahora que te pasa, uh, estás en el camión. Y qué sé. Ahora seguimos. Ahora seguimos. Todos los regalos son para mí. Y ahora cuando viene el PNT de muleta, ni te digo. Una bota ortopédica. Sí, tenemos caja con ortopedias maranatas. Yo tengo la mía y si querés en la caja. Dale, dale. Bueno, me encanta que lo tomes de esta manera, con humor. Bueno, aparte no fue tan grave, fue una... Toda la pierna. Toda la pierna. Lo del ojo sufriste mucho. Y lo del ojo se cumplen ahora cinco años en julio. Sí, ahí la pasé mal, la pasé mal. Pero bueno, nada. Porque aparte fue accidente casero, ciento por ciento. Sí, no, fue un accidente casero, pero fue una mala praxis, fue una mala tensión en una clínica. Claro, el hecho de llegar fue otro problema. El hecho, sí, sí, sí. ¿Demandaste a la clínica? ¿Cómo? ¿Demandaste? No, no, no puedo porque el tema fue así. Tuve un accidente a la madrugada, al otro día, ya a las seis de la mañana, estaban en una guardia, en una clínica privada, donde había que lavar el ojo. Porque te habías tirado alcohol, ¿no? Me cayó alcohol en el ojo. Sí, 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 sí. Donde no se hizo el lavado que se tenía que hacer y me echaron anestesia y me dieron el potecito de anestesia, ponete cuando te duela. Y yo ni llegué a la puerta de la clínica, ya me estaba poniendo. Claro. Imagínate, tenía el ojo quemado. Sí. Y me... ¿Cómo se cayó alcohol en el ojo? Eh, estaba en la repisa del baño, apoyo la botellita de alcohol, estaba limpiando unas cosas y se patinó porque la apoyé mal. Sí. Y cuando la agarro así, salió el chorro en el ojo. Ah, una parada. Agradezco que fue un solo ojo. Claro. Y no estaría con muleta y batón blanco. Claro. De un coso. Dice... Eh, pero nada, no lo pude mandar porque está registrada en la clínica que me dieron anestesia. Sí. Pero no está registrado cuánto. Yo después me entero, después de vaciarme un pote de anestesia en toda una noche, me entero que es una gota cada 12 horas. ¿Y ellos no te especificaron? No. ¿Pero es la palabra de ellos? Claro, es la palabra mía contra la de ellos y ellos, porque encima la anestesia es de venta libre la que yo me ponía. Y ellos tienen una matrícula que lo avala. Así que ni siquiera puedo nombrar ni al médico ni a la clínica. Oh, mira. ¿Y cómo fue el momento? ¿Te bajoneaste mucho? ¿Lo sobraste con este humor? ¿Cómo hiciste? No, no, no. Al principio no. La verdad es que fueron dos años que fue de depresión total. Aparte yo venía, gracias a Dios, yo hace 30 años que trabajo de esto y venía trabajando continuamente y fue, yo estaba haciendo una serie, una peli e iba a ser temporada en Carlos Paz. ¿Con qué? Fue, íbamos a hacer con Gaby Almirón. Ah, mirá. Sí, y la verdad que fue... Pero por una cuestión, pero pará, por una cuestión de lo que te pasó, por una cuestión tuya personal que estabas deprimido. No, 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 porque yo automáticamente empecé un tratamiento para no perder ni la visión ni el ojo. No podías trabajar. Claro, no podía trabajar. Yo el otro día ya empecé, fue un mes, 20 días más o menos hasta que, gracias a Dios, llegué al doctor Federico Cremona en el hospital de clínicas. Me recorrí todo y nadie daba con la tecla hasta que llegué ahí y bueno, empecé un tratamiento donde llevan siete operaciones, un trasplante de córnea que fue rechazado porque en el medio de todo esto a mí me hacen un trasplante de córnea de urgencia y le agarró una infección. Así que tuvo que dejar de lado todo lo que era la visión y enfocarse directamente en lo que era la infección. Claro, claro, claro. Y ahora, ¿y cómo retomaste? Bueno, yo lo último que vi, mejor me equivoco, o por lo menos me llamó la atención, de un gallo para Esculapio. Un gallo, sí. Que fue espectacular. Bueno, lo de un gallo fue, para mí, fue lo que me salvó psicológicamente. Las dos temporadas. Sí, más allá del apoyo de amigos, familia, porque fue un día de mucha depresión y levanté el teléfono y dije, no, yo tengo que laburar. Aparte yo me sentía muy mal cuando hice un gallo, estaba 25 kilos más que ahora porque encima soy alérgico a la anestesia debido a esto y después de cada operación era corticoide, corticoide, corticoide para frenar todo. ¿Y a quién llamaste? No me faltó nada, chico. No, ¿a quién llamaste? Full, full. Para el gallo. Matías Luna. Ah, Matías Luna. A Mati Luna, que en ese momento estaba en la parte de casting. Claro. Me dice, gordo, venite que estoy haciéndolo de un gallo. Yo ni sabía que era un gallo o nada, fui. Y me dieron un papel muy chiquitito. Era una escena en la primera temporada y lo mataban en el primer capítulo. Para mí era Hollywood. Era Gloria. Era la gloria, ya volvés. Pero no pasó eso. No, porque después fui a juntarnos todos y me ve Seba, me ve Bruno Stañaro, Ariel Staltari y me dijeron, si no te jode que usemos todo esto roto, a nosotros nos viene bárbaro. Claro. Y bueno, ya está hecho, ¿qué voy a hacer? Claro, el personaje tiene esto. Y bueno, me pusieron en el elenco, primera temporada, segunda temporada mucho mejor todavía y acá estamos esperando la tercera temporada. Ya te digo, eso fue lo que me... Pero pará, ¿lo necesito o va a haber tercera temporada? Sí, va a haber. Va a haber una tercera temporada. Porque yo sé que es Marginal también, pero no sabía que una persona también. Marginal estrena este año. Marginal estrena ahora. Sí, está. Ah, muy bien. Va a haber una tercera, a ver, todavía no está 100%, no nos confirmaron, pero sí, la idea. Sí, está el Tarín. Por la parte de la segunda quedó muy abierta, fueron pocos capítulos. Sí, sí, las dos fueron buenísimas. Así que nos fue muy bien. No, buenísima. Sí, excelente. Buenísima. Excelente. Y ahora, ¿qué tenés en vista? El gallo para el Corápio 3, si sale... Ahora sí, bueno, y corté por el tema de la pierna, pero estamos ahí en Calle Corrientes con Se Alquila, la obra que vinimos nosotros. Ah, sí, que vinimos, sí, viniste, sí, me acuerdo. Encima se está yendo muy bien ahí en el Teatro de Buenos Aires, en Calle Corrientes, y volvemos con eso y después vamos a empezar con... ¿Cuándo volvés? En un mes y medio cuando empieces a caminar. Bueno, te esperamos en un mes y medio, entonces. Sí, 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 vamos a volver. Te esperamos en un mes y medio, así de... Ahora me llevo todo esto de los cantes. Claro, me llevo todo esto. En 15 días estoy. Claro, claro. Gracias por haber un fuerte aplauso. No, gracias a usted. Gracias por la invitación. Gracias, gracias.